En el día de hoy nos encontramos en el Consejo de Bogotá representando todas las plazas. Me parece maravilloso poder traer unas muestras de lo que hacen las plazas de mercado, de lo que ofrecen las plazas de mercado y esa gente tan maravillosa aquí, al Consejo de la Ciudad. Creo que es importante que todos los bogotanos puedan conocer la comida de las plazas de mercado, puedan tener ese espacio y gozar de la economía que significa para el bolsillo poder almorzar o desayunar en una plaza de mercado. Anima a que la ciudadanía bogotana llegue a la totalidad de las plazas de mercado públicas que hay en la capital de la República. Los compradores y los concejales me han dicho que les parece muy bien, que ojalá esto se repitiera más de seguido. Diez y media de la mañana y ya me compré un tamal con chocolate, me comí una empanada, me tomé un mazato y unas almohabanitas. Por eso hoy estamos invitando a todos los colombianos que residen en Bogotá, que vayamos a las plazas de mercado de forma particular. Para que conozcan nuestras plazas, todos los productos y lo más importante es que son muy frescos, porque esos vienen directamente del campo hacia las plazas y de la plaza hacia las casas. Gracias.